Ahora viernes, sí, ahora en un rato nomás, tenemos ya el viernes solidario, SOS Fusión Solidaria. ¿Qué significa? Todo lo recaudado se va a estar dando a distintos comedores de la ciudad. Hay una entidad acá de la ciudad, claramente, que hace una donación a los comedores. Entonces, viene, hace la fiesta, recauda, con las compras de la entrada se va a estar dando premios, regalos a la noche. Y con lo recaudado de la entrada se va a estar donando a los comedores. Eso es hoy viernes, las anticipadas, bueno, la entrada en Mentanillo va a estar 50 pesos. Y mañana sábado tenemos, la verdad, un placer, como dije la vez pasada con Kairus, ¿no? Un show único, un show que, un festival sertanejo, donde viene a tocar una de las bandas más reconocidas, con muchos temas conocidos de Brasil, sí, del sertanejo universitario, donde va a estar tocando juntamente con una banda soporte de acá de Foda Iguazú, que es muy conocida también, Yandó y Leo. Pero la banda conocida se llama Casio y Marcos, ¿sí? Casio y Marcos tiene temas como por ahí, algunos van a escuchar, Tatarada, Sí, Amión, Neymar, muchos temas conocidos, donde vienen a presentarse en Iguazú, a partir de las una y media, ya va a estar todo el circo, viene con toda su artillería a armar con pantallas de LED, de todo, o sea, no sé cómo vamos a hacer para armar, pero va a estar bueno. Bueno, entonces, invitar nuevamente a que esa gente que normalmente tiene su punto de encuentro aquí en Casanova, esta noche, la moda solidaria, y mañana un show espectacular, imperdible. Sí, sí, bueno, mañana las anticipadas, sí, pueden conseguirla todo el día del día de mañana sábado, sí, a 100 pesos, sí, donde en Ventanillo va a estar 150, así que pueden venir a pedirse anticipadas, vamos a estar vendiendo todo el día acá en Casanova. Y bueno, nada, muy recomendable, muy buen show, o sea, se vienen con todo. Creo que, mirá, si te digo que nunca se hizo acá, por ahí es decir mucho, pero se vienen con todo, una banda muy conocida, el que está viendo por ahí pone en su celular, en YouTube, Casio y Marcos, y ya va a saber de qué estoy hablando, así que nada, los espero. ¡Gracias!